La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El pintor Francisco Goitia nació un 4 de octubre de 1882 en la comunidad de Patillos, muy cercana a la hacienda de Bañón, en Fresnillo, Zacatecas. Estudió la primaria ahí, en Fresnillo. Luego vivió con sus medios hermanos y su padre hasta 1898, cuando consigue que sea su padre quien lo envíe a la Escuela Nacional de San Carlos. En la Escuela Nacional de San Carlos tuvo como maestros nada más y nada menos que a José María Velasco, el gran maestro del paisajismo mexicano, a Saturnino Herrán, el pintor de Aguascalientes, que además era muy amigo de Ramón López Velarde, y a Julio Ruelas. Julio Ruelas, el maestro del modernismo mexicano. Fue Julio Ruelas, precisamente, quien lo alentó para que viajara al viejo continente a conocer a los grandes maestros de la plástica universal. Lo convence y en 1904 parten los dos a Europa. Julio Ruelas viaja a París, lugar del que jamás regresó, y Francisco Goitia viaja primero a Barcelona, donde trabaja con el maestro Francisco Assis de Galí, de quien aprendió muchísimo. Posteriormente viaja a Roma y permanece ahí durante algunos años, gracias a la pensión que recibió por parte de Justo Sierra. Esa pensión dura muy poco porque se la retiran justo cuando inicia la Revolución Mexicana. De tal suerte que produjo varias obras en Italia, pero tuvo que regresar en 1912. De esta época tenemos un óleo muy interesante llamado Ruinas del Foro de Roma, que podemos apreciar en el museo que lleva su nombre. Cuando él regresa a México, se incorpora a las filas de Francisco Villa para registrar qué era lo que sucedía en el campo de batalla. Y de esa época tenemos también otra pieza clave, los ahorcados que pueden ustedes apreciar tanto en el Museo Nacional como en el museo que lleva su nombre. Después de andar con Villa en la Revolución, se incorpora ahora al equipo multidisciplinario comandado por Manuel Gamio, quien estaba realizando estudios entre 1917 y 1925 sobre las comunidades indígenas del país. Francisco Goitia fue contratado para eso, para registrar qué era lo que sucedía, dónde vivían, cómo eran, cómo pensaban los distintos personajes de los pueblos mexicanos en todo el país. De esa época tenemos Indio Triste y tenemos otra pieza fundamental, es Muchacha Indígena con chal bordado. Ambas son piezas al pastel sobre papel y también están en el Museo Francisco Goitia. En la década de 1920 inicia un gran movimiento artístico llamado el muralismo mexicano, al que sin embargo Francisco Goitia se negó simplemente a no participar. No participó en el muralismo mexicano, él privilegiaba sobre todo la pintura de Caballete, estuvo viviendo algunos años en Oaxaca y de esa época está su pieza Tata Jesucristo, con la que obtuvo el primer premio de la primera Bienal Interamericana de Pintura y Grabado. Una réplica de esta obra la podemos apreciar en su museo, la original está en el Monal. Goitia nunca perdió contacto con Zacatecas, iba y venía de Xochimilco a Fresnillo y a la capital, y digo Xochimilco porque fue ahí donde decidió vivir sus últimos años, dedicándose pues además de pintar a una vida contemplativa, a una vida dedicada a la meditación. Su vínculo con la religión católica lo motivaron a vivir prácticamente lejos de la sociedad, pero nunca dejó de producir. Y fue en una choza de Xochimilco cuando en la madrugada del 26 de marzo falleció. Estamos pues conmemorando su aniversario de muerte y es una buena oportunidad para que usted pueda visitar el Museo Francisco Goitia en la ciudad de Zacatecas. Vale mucho la pena visitarlo y ahí encontrará entre otras obras, además de las ya mencionadas, otras como los paisajes de Santa Mónica o los paisajes que hizo sobre Fresnillo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.